Hola, soy Misael El Chino Rodríguez, boxeador profesional, y el día de hoy les voy a enseñar tres movimientos básicos del boxeo. El primero sería el jab. Su codo debe estar completamente recto y debe ir a la altura de su cara. También lo importante es con la otra mano estarse cubriendo la barbilla. Esto hace que tenga una buena guardia. Cuando estires tu brazo, tu pie tiene que ir coordinado con tu mano de adelante. Tiras el jab, avanza tu mano y avanza también tu pie. Mi segunda enseñanza para ustedes sería una esquiva. Muy importante también para esquivar el jab, para quitar los golpes. Tu guardia, como siempre, debe estar protegiéndote el mentón. La mano derecha, la mano de adelante, no tapándote la cara para que tengas la visibilidad. Estás aquí y mueves tu cintura hacia la derecha y hacia la izquierda. Esto cuando viene el golpe, por ejemplo, un jab, que sería el brazo totalmente esquivado, puedes esquivar aquí o aquí. Y de ahí también puedes empezar tu contraataque, que sería estando aquí, tirando un jab abajo o estando acá, tirando un recto a la parte del estómago. Y ahora tenemos el tercer paso. No por eso menos importante y además el favorito para mí es cuando buscamos nuestro golpe de knockout. Cuando vemos que nuestro rival ya está un poquito afectado por los golpes o el trabajo que hemos estado haciendo arriba del drill. Lo que a mí me gusta es estar midiendo, tocando a mi rival, sabiendo que estoy a la distancia correcta para poder conectar mi golpe. Y mi golpe es de atrás hacia adelante, es el uppercut de derecha. Es mi mejor golpe y es mi favorito también para conseguir un knockout. Espero les sirvan mis tips. Recuerden practicar deporte y siempre estar bien suplementados con Evolution. Mi nombre es Misael El Chino Rodríguez y nos vemos en la próxima. Gracias.